Ella es amiga de un bote o cero Y toma fetas cuando está Si su cuna fue gris y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero Y a que le dieron a contestar Que Jesús se juntó en el mundo Ya llegó fuego, aprendió a jugar La carne es su cuna Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte Ni por ti Hablen del camino del diablo Poder de amor y adentrarse Que Jesús se juntó en el mundo Y a tierra fue lo aprendió a jugar La carne es su cuna Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana Puedes ser feliz igual Puedes ser feliz igual La carne es su cuna La calle es un lugar Que ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno Ni por veinte Ni por cien ¡Ama entonces arriba! ¡Ana! ¡Ana! ¿Ana? ¿Cuándo te decen della risa? ¿Ana? 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 ¿Cuándo te decen della risa? ¿Cuándo te decen della risa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video